¡Vuelve el mortero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Y se suscribe Iván! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, el mazo está bien. Tengo que practicarlo un poquito. Lo acabo de crear. Vamos a darle alguna oportunidad más. ¿Por qué no? Porque es buen mazo. En verdad es buen mazo, yo creo. Pero hay que dominarlo. El mazo de Felipe. No se me da mal, Ángel. En verdad lo podría jugar si tuviera el arquero al máximo. Me falta solo el arquero del mazo de Felipe. El mazo de Felipe, eso... Me refiero la mejor versión de Remy Eli. Eso es que es malísimo. Eh... Puede ser... Venga, voy a meter el mortero por aquí. Importante no recibir daño a lo tonto, ¿no? Como lo anterior. De que me como un mini P.E.K.K.A., por así decirlo. O sea, cosas que no deberían pasar, pero pasan. Claro que pasan. Vale. Otro con mago eléctrico. A cualquiera aguanta lo suyo. Qué bien. Venga. A ver qué se puede hacer. No tiene mago eléctrico. Esos murciélagos. Qué buenos son. Ya ves. Y esa misma mosqueterá. Madre mía, qué buena. Bien. Casi ni vi a Rem. ¿Te refieres? Mortero defensivo. Un poco arriesgado ese mortero, pero bueno. Lo fuerza un príncipe. Vale. Está bien. Creo que tronco es suficiente. Vale. No pegues bien. Buena defensa. Ay, qué limpia, macho. Qué mesa más limpia, ¿no? O sea, un tronco, unos guardias defiendo el ariete, defiendo el príncipe. Ya le hagas una Valkyra súper rando en el puente, pero... Qué buena defensa. No me ha tocado las torres. Qué diferencia de partida. Así sí. Claro que a veces bajo más copas que a veces bajo otra gente peor. Es lógico. Venga. Veneno por aquí. Está el minero. Solo veneno está bien. No le he forzado nada más, ¿verdad? Bueno, un Baby Dragon está ahí, pero tampoco es una gran cosa. Y mortero defensivo me gusta mucho hacerlo, ¿eh? No sé por qué. Es como cuatro elixir a cambio de parar un Baby Dragon. Cuatro por cuatro. Encima el mortero pegado. Tiene que ser algo más. Pues un príncipe. Mal tirado el príncipe, por cierto. Y minero por aquí. Venga. Pedazo de mortero, ¿eh? Que defiende el Baby Dragon y pega tres golpes en Thor. La deja golpe de veneno. Vale. Empieza con el Peke. Justo me ha costado la mosquetera. Mala idea. Venga, vamos a ticlarle. Aguantar. Tenemos que aguantar cuantos segundos si es partida fácil. O sea, nada más. Partida súper, súper fácil. Venga. Morterito. Mete el tornado para... ¿Cómo se llama? Para los murciélagos, ¿vale? Vale. Comprensible. Otra mosquetera para hacer daño aquí. Y el príncipe que va a pegar en torre. Pero bueno, es un daño asumible. Venga, mortero. Aquí vamos. Buen tornado secreto. Bueno, tampoco tan bueno. Pero lo intento ahí. Y buena partida. Perfecto. Partida mucho más controlada. Me gusta. Me gusta. A ver. Es que estaba en el qué. Acaba de tener un reinicio. Necesita tiempo para recuperarse. Necesito un minuto 15 segundos. Partida épica. Simplemente épico. Vale. Este es un... Lo que pedí. Ok. Voy a hacer aquí como que vea su princesa. Voy a meterle un veneno. Ah, tiré mi peca. Vale. Vaya. Vale, vale, vale. Yo cuando escucho esta canción no sé si os pasa a vosotros. Yo escucho... Yo solo puedo visualizar a Cristiano Ronaldo con... Con la taza esta de... No sé si es café o qué. De los memes. No sé. No sé si os pasa, pero... Me pasa a mí. Vale. Creo que ya sé qué mazo es. Y es de puercos. Sí, 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 sí. Ese mazo... Que lo han jugado mucho últimamente. No sé por qué. Con pandillas, eh. No tiene hechizo fuerte. Creo que tiene descarga. Lo único. Pero sé qué mazo es, sé qué mazo es. Vale. O sea que no tiene barril. Es puercos. Vale, pues tronco para princesa. Fácil. Y ya está. Venga dos veces. Sí. Qué bien. No sé si es buena idea hacer esto. Porque me puede meter eso en todas las cosas. Vale. Y tiene que meter bola de fuego a... Los murciélagos. Interesante. Para la próxima... Fijaros el daño que me ha hecho... El daño que me ha hecho por la izquierda ha sido exclusivamente con golem de hielo, ¿no? Entonces... Estoy pensando en los guardias meterlos en lugar de aquí. Meterlos aquí para que se maten primero al golem de hielo y luego al mini P.E.K.K.A. Puede ser buena opción, ¿verdad? Puede ser una opción interesante. Eh, mortero. Golem de hielo, ¿vale? Vamos a quitar aquí, ¿no? Se se va a cruzar. Te preparo... Ah, y tiene mini P.E.K.K.A. Vale. Vaya. Vale. Tengo Valkyria para sus puercos, o sea que... Eso me refiero, ¿no? Se mataba con todo. Ha hecho bien dividirlo. Ha hecho bien dividirlo. Eso sí. Cierto. Bueno, así defendemos fácil. Y voy a ir a la contra. Venga. ¿Qué ha cobrado el mini P.E.K.K.? Le meto un minero. Ah, tiene... Pues que tiene un poquito fuerte. Yo pensaba que no. Creí que no. Ese mini P.E.K.K.A. Tengo que dejar que golpe. O sea, era un sacrificio necesario, digamos. Vale. Venga. Es un ataque muy raro lo suyo, ¿verdad? Es como... Tío, ¿y ese duende por qué se escapa? Es como que mete todo al centro sin sentido. Duendes con puercos y ala. Y que va a ser lo que tenga que pasar. ¿No? Me caza el minero. Vale. Mala suerte. Mota la princesa por lo menos, ¿verdad? Bien. Vale. Esto con... Nada más por ahí. Perfecto. Y tronco bola para matar. La mosqueta ni siquiera la mata. O sea, que mejor para mí. Mortero por aquí. Y venenazo. 100%. Vamos, eso pega a torre. Qué bien. Qué buena, qué buena. Qué importante eso, ¿eh? Ah, pero bueno. Lo voy a defender bien con el este. Aunque bueno, está la torre ya prácticamente tirada. Un segundito. Voy a defender un poquito más. Con calma. Voy a meter un mortero cuando meta puercos y eso. Y aunque no los meta. Mortero. Veneno. Tronco y lo tengo. Pues buena partida. Qué buena, qué buena. La verdad que buen matchup yo creo. Que tenía bola a tronco y tal. Pero me gusta. Vale, venga. A ver si subimos unas copillas. A ver. 6.300 mínimo. 6.400. Algo así. El borracho. 2, 5, 3. Este mazo es súper, súper curioso. Es bastante bueno su mazo, en verdad, ¿eh? No sé si se jugaba con bola de fuego tronco. Pero buen mazo el suyo. Me lo han jugado alguna otra vez. Lo he visto por ahí. Emociona bien. Os puedo decir a que le muere ese tipo de mazos. Vale. ¿Y Kimbo? Me has dicho. Me enfermé más que toda mi vida. ¿Y eso por qué, Ángel, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va. Un segundo. ¿Qué te pasó, Ángel? No sé. Parece un mortero de nuevo. ¿Por qué juegan el rico en la bruja nocturna? ¿Desde cuándo se juega eso? Me vas por ese follow. Miraculous. Tengo un cofre mágico. Ostras. Ostras, ese rayo. Qué molesto va a ser. Rayo mucho conder del mazo. Mosquetera. Mortero. Buah. Me fastidia mucho. Voy a tener guardias por aquí. Y un morterito. Así que pega eso, ¿vale? Pero creo que pega la torre. No sé. Y cementerio parece, ¿no? Curioso. Cementerio con rayo. Pero. Cementerio con rayo. Bueno, quizá no sea cementerio. A lo mejor es golem, ¿eh? Voy a dejar morir la mosquetera. ¿Dónde me voy a soltar los murciélagos? No, porque no merece la pena. Eso es. Vale. Bien. Pues murciélagos. Y minero por aquí. Aprovechamos cada cosa, ¿no? Aunque sea tres murciélagos, mirad. Uau, qué buenos esos murciélagos, ¿eh? Se aprovecha todo aquí. Se aprovecha todo. Ahí está. Rascar daño. No se puede rascar. Venga. Y los guardias los voy a meter bien prontito. Porque si los tiro más tarde. Avanza y luego tira la habilidad más pegada a la torre. Y pega directamente. Y problemas. Así que los metáis arriba. Eso es. Y venenito por aquí. Y atentos con si... O sea, si yo... Vale, es golem. Ok. Pensaba que iba a ser... Cementerio, pero no. Iba a decir. Si meten mi bidragón al puente. Es que voy a meter cementerio. Podría haber bloqueado. Pero es golem. Así que voy a meter mortero tal que aquí. Separado de la mosquetera. Y... Guardias también. Voy a meter los murciélagos. Son un poco inútiles. Y veneno también. Vale, no le da la mosquetera. Bien. Me sirve entonces. Le voy a proteger un poquito. Ahí está. No, lo que pasa es que va a morir. No, no muere. No muere. No muere. Qué bien. Tiene tornado rayo también. No solo rayo, también tornado. Y esto no sé si se va para atrás. Sí, se va para atrás. Pero la mosquetera tiene buen valor. Aunque no pegue a la torre. Que habría estado muy bien. Se ha hecho al rey. O sea que... Súper, súper bien. Venga. 20 segundos no tiene nada de la tiempo. Tiene un veneno tactiquísimo. Para realizar al golem, digamos. Para realizar un poco de BM ya que estamos. Y nada. Bueno, pues una partida. Nada mal. Nada mal contra golem. Me sirve, la verdad. Contra golem vamos bien. Es que el doble príncipe ha sido letal. El doble príncipe es una locura. Porque tengo que gastar los guardias para el príncipe. Pero luego mete el dragón. No lo puedo matar fácilmente. No sé. No sé. Bien. GG's. Venga, una recita aquí. De tres victorias. Me sirve. Seguimos un poquito más. De trescientas y aquí no sé cuántas. Pero racha de ocho seguidas. Una locura. Ganándolo todo. Vale. No sé. Voy a tocando ya jugar contra un sabueso, ¿verdad? Es como no leches de menos. Voy contra un sabueso porque me salen a mí habitualmente. Va tocando un sabueso, ¿verdad? O sea, para... Quiero probar el vacío entre sabueso. Vale. Aquí me estoy asustando un poquito. Porque me ha estado mi carta de defensa. Vale. Qué buenos guardias. Justo como tenía que tirarlos. Ahí en cruz y tal. Vale. Súper buena defensa. Encima no sé cómo he hecho daño a la derecha. Creo que la Valkyria, ¿no? Fue. Tiene flechas. Las flechas para los guardias. Buf. Qué buenas son. Y mirad. O sea, con un guardia le he quitado 500 de daño, ¿eh? Una partida muy... Muy complicadita, yo creo. Muy complicada. No me fío en absoluto de esta partida. Yo creo que va a ser clave meter morteros defensivos. Y me puede esticlar él, quizá. O sea que... Me tengo que... No me puedo fiar. Es como presiona él. Vale, qué buena mosquetera, ¿eh? Que justamente no llega al rango del verdugo. Y mosquetera sí. Así que se queda por ahí. Y morteros defensivos. No gastarlo. Y tratar de ciclarlo rápidamente. Mira, esto es un mortero defensivo y a la vez ofensivo, digamos, ¿no? Pero es defensivo al fin y al cabo. Pega al mortero. Me sirve muchísimo. Me sirve muchísimo. Defiendo y ataca a la vez. O sea, encima le fuerza unos murciélagos. Así que bien. Voy a meterle minero. A ver si le forzó las flechas. O sea, ¿sabes que tiene guardia? Si le metes unas flechas a la torre para ciclar. Ese tipo está completamente loco. Ah, tiene también tornada. ¿Verdad? O sea, ¿cómo se gastan las flechas? La lástima es que... O sea, Valkir es un poco malita. Le voy a meter murciélagos él. Y es una defensa gratis. Espérate. Mortero malo. Voy a ver si lo hubiese tirado bien. Más alto. Pero no le pega a la torre. O un tronco. Tiene que haber tirado también. Solo tronco. Ostras, P.E.K.A. Madre mía. Solo estamos en cimenterios. Sí, en verdad, Nacho. No me sale mucho de eso hoy. De momento nada. De eso literal. Pero mira cómo pega el mortero por el P.E.K.A. Pero sí, sí, sí. Así que copas más altas, correcto. Vale. Ah, que no se gira. Así se gira, así se gira. Qué buena defensa, tío. Qué buena defensa. Qué veneno tan necesario, eh. Qué veneno tan necesario. Y gastas flechas ahí me sirven muchísimo, la verdad. Me sirven muchísimo. Venga, Valkyra, por aquí. Y rayo también, o sea, tienes flechas, rayo, tornado. Flechas, rayo, tornado. Mira, ahora está el mortero porque se ha gastado mucho él. Aunque quizá no debería. Vale. A pegar eso, creo. No me gusta que pegue, la verdad. Mala Valkyria, la estoy liando ya. Empieza a jugar mal. Empieza a jugar mal. Y se me lía. Y se me está liando con razón. Vale. Qué buena. No, mira esas flechas, qué buenas han sido, Dios. Ay, Dios, vale. No pegues más. No pegues más, jodeme. Se meten por delante. ¿Qué hago aquí? Mete ya a los príncipes y meto minero y me los aniquila. No sé qué hacer aquí. Ando perdido. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído esto o qué? No sé, se me ha parado a mí la conexión. O algo. Vale. Venga, minero. Joder, qué bueno es ese... No, tío. No sé cómo no ha golpeado, pero... Muy difícil de ganar esto, o sea... Ando más con flecha, rayo y tornado. ¡Ojo y se suscribe, Iván! ¡Qué grande, Iván! ¡Qué grande, Iván! Muchísimas gracias, tío. ¡Qué grande, Iván, tío! ¡Cómo te quiero! Muchísimas gracias. Tres mesazos, eh. Tres mesazos. Vale. Tronco, guardias. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Un golpe más mortero. Un golpe de mortero. Vamos. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Y se suscribe, Iván. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No sé qué narices ha hecho el tipo. Se ha puesto a meter flechas. ¿Por qué he metido las flechas? Y el tornado, en plan... No sé qué ha hecho. Se le da la pinza. Y eso se me ha... Se me ha colgado aquí. Vale, pero no en directo, ¿no? Menos mal que esta partida no se ha caído la conexión, eh. Con lo buena que ha sido. ¿Y racha de cuánto? Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Racha de nueve? ¿Racha de nueve? Es como lo hago siempre. Ahí está. El arquero la ha metido... La ha metido ahí bien. Ese la ha metido ahí bien. Vale. No aguanto más. Buena partida. No aguanto más. Está al revés. Está al revés. Está al revés.